Vemos que la homogénea se puede considerar como sustancia pura y la mezcla, o como mezcla homogénea, y a su vez se conoce como solución. Ya hablando de soluciones, se compone de soluto y de solvente. Y para entender algo más sobre soluciones, tenemos que conocer su concentración. Hay dos formas diferentes de expresar concentraciones de una solución. Puede ser en unidades físicas o en unidades químicas. Ahorita vamos a ver unidades físicas. Vamos a desarrollar fórmulas para tener el porciento en masa, porciento en volumen, y la relación masa-volumen. Posteriormente, en otra clase, en otro video, voy a explicar las unidades químicas. Mientras, les dejo estos problemas para que les tomen captura de pantalla. Son los que vamos a realizar a continuación. Son esos seis problemas, los cuales vamos a usar las fórmulas que vamos a desarrollar a continuación. Las concentraciones físicas son las siguientes. Porciento en masa. Algunos de ambos, ciento en peso. Vamos a usarlo en disminución. Es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución. Y todo multiplicado por ciento. Si no multiplicamos por cien, estamos hablando de una fracción en peso. Ahorita es por ciento. Luego, por ciento en volumen es igual al volumen de soluto entre el volumen de solución. Tanto volumen de solución. Tanto volumen de solución como masa de solución. Este y este serán la suma del soluto más el solvente. Recuerden que en una solución, un soluto es aquel que contiene o que está en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción. Es decir, si hablamos de masa de solución, tenemos que considerar la masa de solución y la masa del solvente sumarlo y nos va a dar la masa de solución. Luego, la relación masa-volumen simplemente es relacionar los gramos de soluto entre el volumen de solución. Por lo general, es el que está en mayor proporción. Muy bien. Vamos a recordar el primer problema. El primer problema nos dice que calculemos el porciento en masa de la solución formada por veinticinco gramos de cloruro de sodio con cien gramos de agua. Vamos a recordar el porciento en masa de soluto. El primer problema nos pregunta el porciento de la solución. Siempre las concentraciones son en base al soluto. nos dice que son veinticinco gramos de soluto y son cien gramos de agua. La suma quedamos en que era dos gramos de solución. Por lo tanto, son cien veinticinco gramos de agua. Aplicamos la fórmula. Tenemos la masa de soluto, tenemos la masa ahora de la solución y nada más lo multiplicamos por cien. Tenemos el porciento en masa que es igual a veinticinco gramos entre ciento veinticinco gramos. Lo multiplicamos por cien. Esto es igual a un quinto por cien. Y esto es igual a un quinto por cien. Son problemas muy sencillos. Sigamos viendo el otro problema. Dice, se tienen treinta gramos de nitrato de plata y se desean preparar una solución al doce por punto cinco por ciento en más. La pregunta es, ¿cuántos gramos se pueden preparar? El insoluto en este caso es el nitrato de plata. El AGMCO3. Decimos que son treinta gramos. ¿Sí? Pero ese nitrato de plata está al doce punto cinco por ciento. Es decir, ya nos dan este porcentaje. ¿Qué es lo que se nos pregunta? Lo que se nos pregunta es la masa de solución. ¿Cómo lo hacemos? Una de las cosas bien importantes o bien interesantes de nosotros como químicos es que nos llaman los reyes de las reglas de tres. Y esa solución ahorita se la voy a hacer. Bien. Esa es la incógnita. Tenemos que despejar. ¿Cuál es? Las matemáticas es una de las herramientas más utilizadas en química analítica. La masa de solución la vamos a despejar. Bien. Despejada pues queda simple y sencillamente así. Intercambiamos el porcentaje en masa por la masa de solución. De esta manera. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituir valores. La masa de solución son treinta gramos. Y el porciento que se nos da, el porciento de solución es del doce punto cinco. Y lo multiplicamos por lo que hacemos. Y esto nos va a dar doscientos cuarenta gramos de solución. Solución. Ah, sí. Doscientos cuarenta gramos de solución. Los porcentajes no tienen unidades. Si pueden darse cuenta, los gramos prevalecen. Pero ¿los gramos de qué? Los gramos de solución. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo se resuelve en base a una regla de tres? De hecho, aquí ya la empecé a plantear. Treinta gramos de hidrato de plata, que es nuestro soluto, le representa el doce punto cinco por ciento. Muy bien. Muy bien. Siempre, la masa de la solución será nuestro cien por ciento. Por lo tanto, el cien por ciento de la solución va a ser igual a dos. ¿Se fijan bien? Resolvemos la regla de tres multiplicando cien por treinta y dividido entre doce punto cinco. Vemos y es exactamente la misma operación que tenemos aquí. ¿Sí? Espero y me esté dando a entender. Bien. Ahora vamos a hacer...